Ya gente, estamos aquí en la semifinal de Esperanza Represen, hermano, el colectivo, un aplauso. Esta vez en la semifinal tenemos a dos teams, acá tenemos a los strippers. Y en esta esquina tenemos a Z y dos huevones más. Así que hermanos, tenemos dos rounds. El primer round va a ser kickback y el segundo round va a ser trap libre. Rompan la cruz. Ok, empezamos. Ok, 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 ok. Mano arriba y se la damos a la cuenta de 3, 2, 1, dale. Se fue a P0-9, ¿cómo tomaste su traición? De lo mejor, porque es hermano de corazón. Porque sabes que, en la improvisación, de todas formas allá hará buena representación. O sea, ¿al jefe crees que le dolió? No sé, hermano, pero pasó y pasó. La cosa es así, sucedió lo que sucedió. Y quiero verte a ti, si sobras en mi posición. ¿Qué sería de nosotros sin la palabra no sé? No sé, ¿lo sabe José? Y este no puede, el único que lo sabe, todo es Bato 6-9. ¿Te sientes en el puesto de JRC One? Se siente bacán porque empecé como su fan. Pero mírame ahora, soy parte de su clan. Y batallar con su nivel me parece bacán. O sea, él era de su clan y tú te fuiste del clan. Claro que sí, a formar otro en otra ciudad. Otra de la capital. Yo les tiré la escalera y a esposa se suben o vayan a bajar. ¿Qué palabra rima con Alzheimer? El rap, el beat 20. Última. Que grite la gente por su rap consciente y cuento. ¡Tiempo! Ok, 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 ahora preguntan los strippers. Sí, y se la damos a la cuenta de 3, 2, 1, dale. ¿Quién es tu mochila y quién es tu maleta? No lo sé, pero al final está la familia completa. Está la familia completa. Cosas que no hay tuyo y por ende se interpreta. ¿Te crees ingenioso que es un rip oculus? No me creo ingenioso, sino ingeniero. Cuando entro no me desespero. Y no me trago y la oración no existe en mis peros. ¿Quién estuvo en la familia peluche? Yo soy el que en la boca te cerruche. Me dijiste que es tu hermano de corazón. Tu lengua dice que sí, pero tu bobo dice que no. ¿Y a Pierre Cruzado? Remigio, ¿lo has notado? Es una persona que también me ha acompañado. Y no como ti, que los dos te han cargado. No sé, tú explícame, ¿qué es lo que dijo Remigio? Remigio, yo no sé, yo lo elijo. En mi Pokémon o mi hijo, en la punta, en la dirección. En mi brújula, hacia donde me diré. ¡Vale! ¿Qué la mando? ¿No sabías que él también? Sí, al igual que yo, al igual que él. Mira, la familia va, tiene que crecer. Última. En la caída lo levantamos, en el hoy, en el ayuntamiento. ¡Quieta! ¡Quieta y sus mochilas contra los strippers. Segundo round, trap libre. Ok, ok. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. ¡Yeah! Los strippers. Arrancan los strippers. Y se la damos en 3, 2, 3, 2, 1, dale. El margen por ciento de todo lo que te ha suelto es la bada de 10. La suerte no te llegó a ti tampoco, a ti también. Al parecer, al parecer, eres el plan Z, pero yo estoy aún en el plan B. No tiro el doble sentido, alguien que no conoce también. La suerte no te llegó a ti tampoco, a ti también. Es que somos la familia peluche y nos llega a uno, nos llega a los tres. Esto es el pana, tu querido. En esto también quedarás. No te preocupes que ella caí en contra de a ver, te va a traicionar. Te va a traicionar, pero para mí, ¿qué dice esta chica? La familia peluche es atetita. Es atetita. Estupidez. La familia peluche enfoca al 8 de Toy Story 3. Niño, la ganaste, obviamente, manoja el instrumento. Pero te pierdas, no puedes contra mí, tú estás dando la cuerda, lo haces muy mal. Si yo, la familia es fatal, no puedes tocar a mí dentro del instrumental. Es idiota, es feo, es feo, baila, niño, porque no eres una persona normal. Esa mierda que no se compara, porque esa mierda sí se prepara. Las rimas ahora se disparan. ¿Qué te dice la familia peluche? Con esa familia ellos se comparan. Hace tiempo nos dejaste. Oye, Federico, nos volvemos a ver las caras. Solo uno tiene valor, el resto no los valoro, son dos cerdas. Solamente que se olvidó que me fui y tengo proyectos, ¿no lo recuerdas? Y no hizo nada, porque antes de entrar ya estaba atrás de las cuerdas. Uno funciona con su ingenio, otros con el morbo. Sin él, no son ni mierda. Y tú no funcionas con nada. Hasta ahorita traes tu pensada. ¿Dónde está la rima improvisada? ¿Dónde está? Es una perfecta clavada. Y si yo me trago por la piedra que yo te pongo justo dentro del cine. Es el verosimil. Y se me dice que soy un niño normal. Es porque ¿cómo vivís ahí? Niño, tú estás mal. Bueno, adiós, te explico goodbye. No votas conmigo dentro de este freestyle. Ni el contenido genera vuelvo en puestos. Dale. No, 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 no. Obviamente, claro, hermano, claro que tu jefe es animal. Se pone así en el tungo, pues puede bailar. Pero a tu vida no vuelvas nunca más. No, 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 no. ¡Aceta tu realidad! José Leira no es normal porque nos acordamos de la pandemia y nadie quiere volver a la normalidad. Mucho texto, mucho texto, un niño que es malo que además es también molesto. Mucho texto, mucho texto, no se valora en puestos, yo solo en resto. Quiero que sea honesto, me resulta malo y también molesto. Yo me fui porque quería establecerme Como alguien afuera de ti Me fui con honor Se fue como un perdedor Si no pudiste con nosotros Solo peor No tienes oportunidades Ni aquí ni en otras ciudades Yo te represento en los lugares Somos los campeones naturales Ya que tú no puedes con mi imperio ¿Cómo batallar con estos raperos en serio? Niño, la verdad Usted está fuera del promedio Y mato a crudo, al cocido y al término melo Ok, te la damos en 3, 2, réplica Dale Yo hoy vengo tan solo como Néstor Mandela Me empezaron nuevo y vengo para darte tu escuela El mejor colectivo de Perú se llama Rapsuela Aunque te cuesta admitirlo y le duela ¿Quién le duela? Ay, sí, hablar eso, qué fácil Rapsuela solo porque el 3 te paga el taxi Eso es la verdad, cabrón Por más que conduzcas, lo que me estás haciendo es un gran timón Como tu gran timón Yo también puedo cargar Puedo soltar buenas rimas cuando entro en el instrumental Si me hablo del 3 segundos, pues me parece muy mal Que diga que eres un colectivo cuando aprendiste a caminar Yo aprendí a caminar desde la cuna Mi cuna era de barras, de letras y de push line Tienes que aceptar Al chat lo llevas al Buenos Aires Pero esto me huele mal Como que te huele mal Me parece esa mierda, es una cagada Y si de mí estoy tan solo para rimar huevadas Que de poña y colectivo Y también de barras Y solamente te basaste en puras rodillas Eso no, mi mente en eso no se inclina A ver, dime aquí quién te obliga Yo no vengo a tirar huevadas Huevan de mis niñas Te demuestro porque me es dicho un equipo de Lima Este equipo de Lima Esa mierda, claro, ya se mueve Saliste del team del look Es lo que promueve Niño, tu nivel Dime qué es lo que sucede Que eso pasa cuando solo batallas entre ustedes Entre ustedes Wow, sí, yo batallo Entre mis amigos mejoro Aquí no hay fallos En mi equipo este skin, blanco de buenos gallos Tú lo sigues viendo en la pantalla de tu carro A mí qué mierda, a mí qué mierda A mí me parece ser Tú no puedes ganarme Está a mi nivel Yo lo tengo a clover Y también lo tengo a él Pero no metas en tu boca Más comida de la que puedas comer Última Claro que sí, yo hay niños Como más Porque siempre plato repetido Lo que me sueltan dentro del contenido Ya no conduzcas No tienes doble sentido ¡Yééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias!